El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, envió un contundente mensaje a los Zetas. Por el caso de la empresaria decapitada en Veracruz, la semana pasada, presuntos miembros del CJNG, se atribuyeron el secuestro y asesinato de Susana Carrera, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 13 de febrero. De acuerdo con las primeras investigaciones, El homicidio se debió a que su marido y también empresario, Luis Manriquez, no pagó el rescate que se pedía. Sin embargo, días después, presuntamente el CJNG dejó una manta frente a las instalaciones de la policía en Coatzacoalcos, en la que señaló su responsabilidad. Según varios medios, el grupo delictivo acusó a Manriquez de apoyar los Zetas por lo que mataron a su esposa y amenazaron que él sería el siguiente. Sin embargo, este viernes 22 de febrero fueron reportadas varias narcomantas en puentes peatonales de Nanchital, Atayucan, San Juan Evangelista y Mundo Nuevo, en las que se deslindaron del asesinato de la empresaria Susana Carrera. En el extenso narcomensaje, el CJNG señala que no lleva a cabo secuestros, robos o extorsiones, sino que se encarga de asesinar a personas que dañan a la sociedad, como los Zetas. Asimismo, Se menciona que el grupo hace la aclaración para deslindarse de la despiadada muerte de la empresaria, de quien aseguran que se encargarán de vengar su muerte, pues ya tienen identificados a sus homicidas, el mamito y el pana. Por, si fuera poco, el CJNG acusó a ambos presuntos sicarios de los Zetas como los responsables de los secuestros y asinatos en la zona sur del estado, a los que acusó de cometer sus crímenes para ganar dinero fácil. Según la narcomanta, el mamito y el pana fueron quienes falsamente señalaron al grupo del mencho de haber asesinado a la empresaria y pidieron a las autoridades federales y estatales que los dejen acabar con ellos. Finalmente, el CJNG compartió una extensa lista de alias presuntos miembros de los Zetas, a quienes retó a enfrentarlos directamente y les exigió dejar de asesinar a personas inocentes. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, twitter, arroba avefenis, arroba maria y deramos. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.